Bienvenidos a este canal, invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Esequibo, Guyana y Venezuela acuerdan mantener comunicación. Venezuela expresó la necesidad de detener acciones de agravamiento de la controversia sobre el Esequibo, mientras Guyana habla de advertencia inminente. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten frente a este video. Estaremos al tanto de sus argumentos. Venezuela y Guyana acordaron este miércoles mantener abiertos los canales de comunicación ante su disputa por el Esequibo. Un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados después de que sus respectivos cancilleres conversaron por teléfono en medio de las recientes tensiones entre ambos países. En un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro informó el contacto telefónico entre el canciller y su homólogo guyanés, en el que acordaron mantener los canales de comunicación abiertos. Según el Ejecutivo venezolano, Gil aprovechó para actualizar a Guyana sobre la abrumadora participación que tuvo el referendo del domingo, en la que la mayoría de los venezolanos votó por la anexión del Esequibo a su territorio. Esta consulta prosiguió, generó un mandato inapelable para las instituciones venezolanas sobre la ruta a seguir para la solución de esta controversia territorial, que es el Acuerdo de Ginebra firmado entre las partes en el 66. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, lo invitamos a que se quede hasta el final de este video, porque tenemos información, noticias interesantes para todos ustedes. Gracias por estar acá. Noticias al día. Anexionada la Guayana Esequiba, don Rafael Ruano es geógrafo, especialista en Derecho del Mar, especialista en Derecho Internacional, y ha sido uno de los asesores del gobierno de Nicolás Maduro en el diferendo con Guyana, en particular frente al trazo de los nuevos límites del mapa que estamos viendo actualmente en pantalla y que les contamos a los oyentes. Señor Ruano, buenos días. Muy buenos días. Señor Ruano, con base en qué argumentos, además del referendo, se hizo el trazo del nuevo mapa de Venezuela? ¿Cuántos kilómetros cuadrados nuevos tiene el mapa que ordenó anoche Nicolás Maduro difundir en todos los espacios en su país? Primero, ya le voy a responder con mucho gusto, pero permítame aclarar un detalle. Señor, yo no soy asesor del gobierno de Venezuela, yo no soy asesor, yo he presentado mi opinión en algunas en algunos actos públicos en que en que ha habido la consulta que ha hecho a diferentes personas que saben sobre el tema, pero yo no soy parte del gobierno, ni soy funcionario del gobierno, ni soy asesor del gobierno. Quería aclarar ese. Entendido. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es su opinión? Mire, eso del nuevo mapa de Venezuela es algo relativo. Simplemente el mapa de Venezuela aparece con la región de la Guayana Efectiva impreso y en muchísimas publicaciones desde hace más de 50 años, de manera que no es un nuevo mapa. Simplemente lo que se está es quitando las rayas, que es una nomenclatura internacional de cartografía cuando se señala áreas cuyas están en alguna indefinición de soberanía y eso no solamente está en el mapa de la Guayana Efectiva, sino en algunos, usted lo puede ver en la región de Cachemira, por ejemplo, entre la India y Pakistán, en otras regiones. Lo que se está es quitando las rayas y asumiendo, como el gobierno se comprometió en la pregunta número 5 del referendo, a crear una nueva entidad federal que se llamaría Estado Guayana Efectiva y entonces simplemente aparece todo el espacio territorial, que son aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados, un espacio bastante grande que sería el estado, el vigésimo cuarto estado de la Federación Venezolana. Eso es lo que está planteado, pero no es un nuevo mapa. Sí, pues es un nuevo mapa de sentido en el que están asumiendo como propios unos terrenos que hoy son de Guyana, no de Venezuela. Los terrenos no son de Guyana, Guyana es un ocupante ilegítimo. Ah, bueno, esa es su opinión. Claro, es el despojo territorial que hizo Gran Bretaña a través del fraudulento laudo de París, es el territorio del cual fue despojada Venezuela y que Guyana detenta a partir de 1966, pero decir que ese territorio le pertenece a Guyana no es correcto. Sí, señor Rano, ¿usted considera que a través de un referendo se pueden modificar límites entre dos países? No, en absoluto. Un referendo es una consulta interna que se hizo acá, que es legal porque está dentro del marco constitucional de Venezuela presentar referendos consultivos. Lo que se hizo fue una consulta de opinión donde hubo un resultado, pero eso no va a modificar límites internacionales. Los límites internacionales se determinan por otras vías, a través de la negociación, que es la vía ideal. Pero fíjese que ahí estamos de acuerdo, pero Nicolás Maduro piensa lo contrario, y anoche ya abrió la posibilidad de que se abran licitaciones para la exploración y explotación petrolera en la zona que hoy está en disputa, y que en teoría, y pues entiendo las consideraciones históricas que tienen ustedes en Venezuela, hoy ese territorio está dentro del mapa de Guyana. Sí, claro. Es el territorio de lo que fue la antigua colonia de la Guyana británica. Así es. Donde Gran Bretaña usurpó a Venezuela esa superficie territorial muy extensa a raíz del laudo arbitral de Pris, que quedó velado, quedó desechado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sí. El laudo ya no existe desde el punto de vista... El Acuerdo de Ginebra obliga a los firmantes a buscar un arreglo satisfactorio y práctico. Ya no puede ser el laudo, la línea que uno ve, la que se trazó en París fraudulentamente, ese ya no puede ser el límite entre Venezuela y Guyana. Eso está descartado. Guyana no quiere cumplir su compromiso en el Acuerdo de Ginebra. Nunca lo ha querido cumplir, y ese es el origen del conflicto. El incumplimiento de Guyana es su obligación a través de un tratado internacional que firmó. Ella es parte del Acuerdo de Ginebra. Profesor, le pregunto desde Caracas, ¿por qué ahora está este conflicto entre Venezuela y Guyana? Si esto tiene más de 100 años, ¿por qué ahora se intensifica de esta manera? ¿Qué ocurrió? Bueno, el conflicto no tiene más de 100 años. El asunto con Guyana se inicia en 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, y que es donde se plantea la solución a través de un arreglo práctico y satisfactorio. Esa es una indicación directa a la utilización del procedimiento de negociación que está en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Guyana nunca ha querido negociar, siempre se ha negado, ha asumido como política de Estado evadir su responsabilidad en el Acuerdo de Ginebra. De manera que eso es lo que ha prolongado en el tiempo la situación, y ahora, después de largos y de largas décadas en que no hubo ningún avance a través de la designación de un funcionario diplomático conciliador a través del Secretario General de las Naciones Unidas, Guyana cambia su actitud en el año 2015-2016, cuando por presión internacional de las petroleras, etc., etc., y el descubrimiento de importantes yacimientos en la plataforma continental en el Atlántico, Guyana dice que ya ese procedimiento no le interesa. Sorpresivamente, el Secretario General de las Naciones Unidas saliente, Ban Ki-moon, ratificado por Guterres, dicen que ahora ya deciden que el asunto pase a la Corte, lo cual fue un exceso de, un abuso de poder por parte del Secretario General, y aquí es para hacer consulta a Venezuela. El asunto pasa a la Corte Internacional, y Guyana rápidamente introduce una demanda que debemos señalar, y hay que entender que es violatoria del Acuerdo de Ginebra. La demanda de Guyana es una violación de un tratado internacional, y Venezuela no puede aceptar eso. Esa es la realidad. Sí, pero Guyana estaba en su derecho de demandar. Guyana podía demandar, pero lo insólito es que la Corte, la Corte Internacional de Justicia, que también actúa bajo mandato del Acuerdo de Ginebra, haya admitido una demanda que es violatoria del tratado. Yo creo que eso se entiende, ¿verdad? Sí, Santiago. Allá hay una irregularidad, allá hay una irregularidad muy evidente. Sí, pero exactamente, ¿cuál es el tema con la Corte Internacional de Justicia? Es decir, ¿por qué no acudir a un organismo internacional que podría en algún momento solucionar este conflicto que Guyana se niega a sentarse? Ajá, venga acá. Yo le voy a dar unas cifras para que se entienda esto, porque con eso hay alguna confusión. La Corte Internacional de Justicia es un órgano que es parte del sistema de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la función de esa Corte? Rápidamente, es resolver controversias entre los países, solamente los estados. Los países acuden a la Corte a motus propios. Si lo quieren, no es obligatorio, no hay ninguna obligación de aceptar o de acudir a la Corte. En el ejercicio de su soberanía, los estados admiten o no la jurisdicción de la Corte. Le puedo dar una cifra. Más de 100 países de la comunidad internacional, que son 194, ninguno de los 100 países, por lo menos, le doy un número redondo, no reconocen a la Corte. De manera que Venezuela no es un caso aislado. Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte. Los Estados Unidos tampoco la reconocen. China tampoco la reconoce. Guyana tampoco. Guyana lo que pretende es utilizar a la Corte para validar un laudo viciado de nulidad que quedó, digamos, anulado, valga la repetición, en el Acuerdo de Ginebra en 1966. Eso es un fraude al Acuerdo de Ginebra. La demanda de Guyana es absolutamente inaceptable. Venezuela no puede aceptar eso. 847. 847. 847. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.